Hola, soy Carlos Rolán, jefe de especialistas de MedicalMix. Hoy me gustaría hablaros del equipo de láser IsiRed. El IsiRed es un equipo de láser amarillo, 577 nanómetros, amarillo puro. Es un láser que nos permite hacer los tratamientos convencionales, monospot, multispot, patrones... pero la gran ventaja es la tecnología subliminal. Esta tecnología nos permite hacer tratamientos maculares donde antes ningún otro láser podía realizarnos, principalmente el edema macular o la coreorretinopatía sedosa central, entre otros. Este láser fotoestimula, no produce quemadura retiniana y preservamos el tejido. Es la gran ventaja de este equipo. La tecnología subliminal controla la difusión de calor que se produce en cada pulso láser y evita la fotocoagulación clásica, imposible en otros equipos e imposible con otras longitudes de onda como la 532. Con todo ello, logramos unas nuevas posibilidades de tratamiento en estos pacientes. Para más información puede contactar con este equipo comercial o en la página web de medicalmix.com.